La educación no prepara al niño para la vida o la sociedad, porque no está diseñada para prepararnos para la realidad. Todo lo contrario, se encarga de ocultarla y enterrarla para siempre, debajo de una orientación hacia la supervivencia, que es la negación de cualquier realidad y la aceptación del caos, en donde uno solo vive para sobrevivir, y esta es la raíz de todo conflicto psicológico humano. La autoestima queda destrozada al vivir en una realidad a la que no estimamos, y no nos damos cuenta que somos esa realidad. Por lo tanto, no existe nadie que no conozca la existencia, que tenga autoestima. La naturaleza es una fuerza llena de emotividad, que se manifiesta con una gran vitalidad y gracia en las infancias. Tanto los cachorros como los niños humanos son una permanente expresión de esa energía. Es parte de la intención de la naturaleza que los niños y los cachorros jueguen durante todo el día, como lo es la corriente de un río. Ellos necesitan jugar permanentemente, con periodos de breves descansos. Ese es el ritmo natural de la vida. Las escuelas son la perversión de esa fuerza, y la agresión directa contra nuestra naturaleza. Las normas escolares actúan como una fuerza directamente opuesta a la corriente del río. ¿Sabe la educación la simple verdad de que un niño necesita jugar permanentemente? Si lo sabe, ¿por qué encierra al infante durante 5 o 8 horas diarias dentro de una institución? ¿Acaso la educación no sabe que el niño no puede detener su juego? ¿De que le hace daño esa represión? Hay escuelas que, luego de esas horas de encierro, no le permiten al niño correr en los recreos. ¿Por qué es tan grande la represión provocada dentro de las aulas para sus psicologías, que necesitan explotar de euforia en el recreo, causándole incomodidades a las autoridades escolares, que les imponen más reglas para contenerlos? ¿Sabe la educación que el conocimiento intelectual no es necesario en las etapas en que el niño necesita el juego? ¿Sabe la educación que el adolescente que es enseñado solo a través de materias creadas para la supervivencia? ¿Se le está destrozando la autoestima? Porque se le está diciendo subliminalmente que lo más importante para aprender es la supervivencia. O sea, que la vida es peligrosa, porque hay que sobrevivir y elegir de todos los conocimientos asombrosos e infinitos, arbitrariamente solo los que nos sirvan para sobrevivir. Hay muchos que piensan que la escuela es fundamental para aprender a relacionarnos, lo cual no tiene prácticamente sentido, ya que las relaciones están en todas partes, con nuestras familias, amigos, grupos de juegos y de deportes. Son todos grupos en que los niños se relacionan. Las escuelas originalmente fueron diseñadas para que los padres puedan seguir produciendo y trabajando, sin interrupciones. Es por eso que se ha creado el engañoso mensaje sobre la importancia de una educación antinatural. Hay países donde los niños hacen jornadas completas de ocho horas dentro de las aulas, generando tal daño en la libertad de la fuerza vital de la vida que corre dentro de ellos, que comienzan a actuar con las neurosis y las preocupaciones de un adulto. Hoy en día los niños pierden su niñez antes de tiempo, y llevan esa ausencia durante todas sus vidas, siendo ineficientes en sus relaciones estructuradas, creando familias desde la misma supervivencia que nos inculcó el mensaje subliminar de nuestras educaciones escolares, siendo ineficientes para inspirarnos, ya que la obligación y la inspiración son corrientes opuestas. La inspiración no es otra cosa que la aventura de seguir un deseo hasta las últimas consecuencias, en el mismo lugar donde otros lo han reprimido, y es por eso que todo niño vive pleno e inspirado. La educación es la forma más efectiva de matar esa inspiración. Si quieres recuperar tu inspiración, ya está disponible mi nuevo libro en Amazon.